Que me vas a abandonar, pues vete No te voy a detener, cholita Y a la mente te la pasas fuerte Esa maña nunca se te quita Cariamente te la pasas fuerte Esa maña nunca se te quita Te la pasas borrachita La mañana se te quita Cuando yo te conocí No pensé que eras así Te la pasas borrachita La mañana se te quita Cuando yo te conocí No pensé que eras así Yola Que me vas a abandonar Que me vas a regresar Ojalá que sea verdad Yola Que me vas a abandonar Que me vas a regresar Ojalá que sea verdad Yola Te la pasas borrachita Yola La mañana se te quita Yola Cuando yo te conocí No pensé que eras así Yola Yola Te la pasas borrachita Yola La mañana se te quita Yola Cuando yo te conocí Yola No pensé que eras así Yola Cumbia 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 Pero no borracha Si señor Si señor Borrachita 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 Te la pasas borrachita Yola La mañana se te quita Yola Cuando yo te conocí Yola No pensé que eras así Yola Te la pasas borrachita Yola La mañana se te quita Yola Cuando yo te conocí Yola No pensé que eras así Yola Yola Que me vas a abandonar Que no vas a regresar Ojalá que sea verdad Yola Te la pasas borrachita Yola La mañana se te quita Yola Cuando yo te conocí Yola No pensé que eras así Yola, que la pasas borrachita, Yola, que el mañana no se te quita, Yola, luego yo te conocí, Yola, no pensé que eras así, Yola. Bueno Lucio, y cuando yo se nací a llorar, no tomé mi agua, y ahora es la reina de la cerveza. Uy, como, como yo, como yo. Uy, 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 uy. Eikle. ¡Suscríbete al canal!